Hola, mi nombre es Edgar y el día de hoy, después del día domingo de haber hecho un directo aquí en el canal que la verdad estuvo muy estupendo, el día de hoy robaremos un banco muy, pero muy genial en GTA V Yo digo que ya la mayoría lo ubica y ya sabe que onda de que le estoy hablando Pero la verdad, dicen que hay un botín de más de 3 millones de dólares, vamos a ver si es cierto Y para esto necesito que le des like a este video para yo poder robar el banco, tranquilamente Y te suscribas para que no me agarre la policía y sin más que decir, ahora sí, comencemos Obviamente, primero lo primero, tenemos que ir a comprarnos un auto bastante rápido, bastante veloz Porque obviamente, ninguno de estos creo que sobreviva, ¿saben? O sea, no, y les estaba contando, tenemos que tener un vehículo muy rápido, pero absolutamente muy rápido Y eso mismo vamos a ir a hacer ahorita, vamos a comprar un auto el más rápido que haya en la tienda de GTA V Y luego vamos a comprar una mansión donde nos vamos a ir a ocultar por algunos meses En lo que se enfrían las cosas, porque va a ser el robo al banco más épico de GTA V en la historia Y el plan es muy sencillo, número 1, comprar el auto, número 2, llevarlo a la casa, número 3, mostrarles dónde va a ser la casa Y número 4, entrar al banco Y número 5, irnos a todo gas a la mansión y ocultarnos con todo el botín Es justamente aquí, hemos llegado, hemos llegado, pero es el momento de comprar uno nuevo Tenemos a la bestia que nos va a ayudar a... al robo, al banco más... Eh, ¿what? ¿Vieron? Ahí había algo Y bueno, es el auto más espectacular que encontré, es el auto más costoso que había Y quiero todo el apoyo de ustedes que me digan cuál es el nombre de este auto Porque creo que muy pocos lo van a saber Ahorita que vean la mansión que compré, pero antes de eso denle un like Para que vean la mansión que compré, se van a sorprender esta hermosa Saco el teléfono y les voy a poner un video que tengo de la mansión que compré Es una locura en 3, 2, 1 Ahora, vean, aquí está el video que grabé de la mansión que compré Es una locura, es hermosa Y dudo que alguien nos vaya a encontrar aquí, ¿no? Porque ese robo al banco, ese atraco al banco Va a ser el más épico de la historia Díganme, ¿qué les parece la casa? ¿Les gusta? ¿Qué opinan? Es una maravilla, simplemente la grabé por fuera Pero ya cuando vengamos, después del atraco al banco Se los voy a enseñar a más detalle por dentro, ¿no? Pero ese es un pequeño video que grabé Ahora sí, a lo que venimos el día de hoy Estamos listos, estamos preparados Vamos en versión militar Pero ya con la capucha puesta para entrar a ese super ultra mega banco Y ahora están listos para el momento más épico de toda la historia Pero antes de eso, espero que hayas comentado el nombre de este auto Que la verdad, yo siento que muy pocos lo van a adivinar Y que hayas dejado un grandísimo like Porque si le das like en este momento, voy a aparecer afuera del banco En 3, 2, 1, ahora Eh, no manches Eh, gracias, gracias por los likes Pero ese viaje estuvo bastante fuerte, ¿no? Y ahora sí es el momento de llevarlos al banco Yo digo que muchos ubican este banco Es un banco un poco... No tan conocido Un poquito extraño Un poquito viejito No es el banco más grande del mundo Pero miren Tiene un botín muy grande Y si este video es muy apoyado Voy a ir a cada banco de GTA V Y lo vamos a atracar con diferentes autos Y diferentes mansiones Todo tranquilo, no hay vigilancia Estamos viendo el banco Entramos en acción Y ahora es el momento de ir haciendo un poco más de vigilancia Ese sujeto se ve un poco extraño Dando una vuelta de reconocimiento Me doy cuenta que este sistema de alarma Es muy sencillo, ¿no? Es algo que yo podría desactivar En cuestión de segundos Obviamente, nos hacemos esto ¡Woop! Rápido, rápido ¡Woop, woop, woop! No llamamos nada la atención Tranquilito, tranquilito Buenas tardes Buenas, buenas, buenas Sí, sí, sí ¿Qué tal, qué tal? ¡Que nadie se mueva! ¡Woo! ¡Vamos! Rápido, 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 rápido Quiero todo Arriba las manos, gente Sí, 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 rápido, rápido ¡Asustense! Ahora, ahora, ahora Las cámaras, las cámaras, las cámaras Perfecto, tenemos una Dos Tres Joven Salga de ahí, por favor Joven Salga En este momento No le voy a hacer nada Tranquilo No le voy a hacer nada Así me gusta Así me gusta Que nadie se mueva Que nadie se mueva Necesitamos la tarjeta Permiso, permiso, señora No quiero hacerle nada a nadie Tarjetita Tenemos la tarjeta Perfecto Ahora Vamos a abrir el baúl Vamos a abrir el baúl Que nadie entre en pánico Que nadie entre en pánico Rápido, 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 rápido Usamos la tarjeta Tenemos la clave de acceso Ahí va, ahí va Ahí va Se viene el robo más grande de toda la historia Ábrete, ábrete, ábrete Perfecto Cuatro estrellas Rápido, 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 rápido Somos ladrones profesionales Aquí están todos los verdes Todos los billetes Así es, así es Recuerden eso No lo hagan en casa Es muy malo Y rápido, rápido Oh, no puedo creerlo Llevamos un millón casi de dólares ¿Saben cuánto es eso en pesos mexicanos? 25 millones de pesos mexicanos Ahora, ahora toca este Ahora toca este Hay un desastre aquí No sé quién vino antes que yo Pero ¿saben algo? Tengo cuatro estrellas Y eso no va a ser muy fácil de perderlos Pero cuento con todo su apoyo La inteligencia Y creo que saldremos adelante ¿Cuánto creen que alcanza? Unos tres millones y medio de dólares Va a ser una locura Les dije que el botín era muy grande Y por eso es que le tenían que dar like a este video Y suscribirse Tres millones trescientos mil dólares Es una locura ¿Saben cuánto es eso? Son casi ochenta millones de pesos mexicanos Con eso compramos Cincuenta millones de chicles Así es O las famosas galletas de la marca Edgar for the win Ahí viene la policía La policía Recuerden plan de escape Plan de escape Ok, ok, ok Nos pasamos desapercibidos Perfecto Nos ocultamos Polarizado al cien por ciento Están chicando el área Mira, con que no me ve un helicóptero La policía no me ve La policía no me ve En caso de que me vea Voy a salir disparado como bala Vean, todos están allí en el banco Viendo ver qué onda ¿Dónde está? Pero algo Tengo bajo la manga Y es este auto hermoso Y ahora es el momento de ir Es el momento de ir Ahora imagínense Trayéndolo con un Lambo Con un Lamborghini Trayéndolo con un Ferrari Un Tesla Un Challenger Un Boston Sería fenomenal, eh Sería fenomenal Pero ahorita estamos utilizando la cabeza Estamos utilizando la inteligencia Para escapar de la policía La meta en este momento Es que la policía no me vea Llegar a la mansión No lo puedo creer La policía me ha visto La policía me vio Tenemos que huir Tenemos que llegar a la mansión Ocultarnos Y deshacernos de este hermoso vehículo Lamentablemente Tenemos que deshacernos de él Debido a que tienen bastantes evidencias Pero Les voy a decir un secreto Me costó Me costó un dólar Y hemos ganado Tres millones Trescientos ochenta y cinco mil Quinientos dólares Entonces Podemos comprar como Tres millones de autos más ¿No? ¿A dónde? ¿A dónde, baby? ¿A dónde? No, 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 no Es lo bueno de traer un super auto Un auto muy veloz potente de que nadie nos detenga ahora nos metemos por el lado contrario por si se le ocurre venir a la policía ¿no? decirle hermano, tú a mí no me agarras vámonos Ricky perfecto, perfecto nada, nada, al cien, al cien somos los mejores escapando de la poli y vean esto, adiós baby adiós, muy importante muy importante, llegar a la mansión deshacernos de la policía, obviamente agarrar bastantes atajos, ir volando por cada casa que te encuentres y el auto siga como nuevo creo que es mi momento, creo que es mi momento aquí en el desierto puedo perderlos ya que no muchas patrullas se atreven y muchas patrullas no se atreven a meterse aquí comentenme como ustedes hubieran atracado el banco y si les gustaría que trajera más atracos a los bancos de GTA V que la verdad hay muchos y me contaron por ahí que hay uno que tiene 20 millones de dólares, Jerónimo pero el nivel de dificultad obviamente es muchísimo más alto y por ejemplo este se me hace sencillo pero el otro tiene un nivel de dificultad número 5 y cuentan las personas que han intentado entrar que es casi imposible después de horas intentando perder a la policía por fin llega a mi destino donde se encuentra mi casa y no, 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 no espero que no vengan tengo dos en este preciso momento dos unidades rápido, rápido, rápido estoy adentro de la casa la policía se escucha pero me acaban de quitar las estrellas es una locura eso es genial eso es genial vamos a ver cuánto dinero tengo 30 millones de dólares vean aquí se hacen los videos de YouTube chimenea bonito, bonito ok, ok puertita eléctrica como debe de ser una pequeña sala de estar y luego ¿qué más tenemos? porque les dije que les iba a mostrar la casa está muy épica aquí sales no sé ¿qué hice? para que la policía no me siguiera para que no se me tira a la casa y solamente se escuchaba tengo as bajo la manga ¿no? tengo algunos as bajo la manga y vean qué bonita vista aquí nos vamos a estar por unos meses en lo que pasa todo eso ¿no? en lo que pasa todo esto aquí tranquilito relajándonos fogatita nah hermano tenemos de todo bro obviamente la bóveda donde vamos a guardar todos esos 30 millones de dólares y por aquí tenemos ajajaja bro tenemos absolutamente todo lo necesario para sobrevivir lo pensé antes de venirme aquí ¿no? me hiciste billar absolutamente todo como les comento las vistas están hermosas ¿qué más puedo pedir? ¿no? ¿qué más puedo pedir? pero creo que un próximo atraco al banco sería más que genial en verdad un pequeñito garage que no puede faltar también tenemos un helipuerto que tal vez para el próximo del banco lo utilicemos tal vez tal vez ustedes digan de qué opinan y creo que hemos llegado al final de este video del día de hoy y pues teníamos que si no hay más que decir mi nombre es Edgar hasta aquí el video del día de hoy que fue totalmente una locura eso sí mira bro 3 millones de dólares muchos likes a este video una mansión gente que no sé yo que no sé quién es y nada suscríbete en el botoncito rojo que es muy importante muchísimas gracias por el apoyo y sin más que decir si ven todos lados y ahora nos vemos hasta el día mañana chau chau Gracias por ver el video.